Muy bien, renovamos el contacto con todos ustedes. Estamos ubicados en la zona este de la ciudad de San Luis, aquí en Inmediaciones, al barrio Erén. Aquí están trabajando personal policial con la detención de un joven mayor de edad que habría intentado sustraer pertenencias de una vivienda. Ahora, son los vecinos los que lo identifican, son los vecinos los que terminan corriendo a este joven por las calles del barrio y sobre lo que es Juan Arrarás, es alcanzado por los vecinos quienes lo reducen hasta el arribo del personal policial al lugar. Aquí está, se encuentra esposado, reducido de este joven, que habría intentado sustraer pertenencias de una roticería que está a apenas unos 200 metros de este lugar. El propietario de esta roticería es quien sale en su persecución hasta poder alcanzarlo y reducirlo. Son varios vecinos los que se acercan al lugar cuando se dan cuenta de esta situación y terminan golpeando a este joven. Reiteramos, esto es zona este de la ciudad de San Luis. Estamos en Inmediaciones del barrio Erén, sobre la calle Juan Arrarás, a metros de Nogolí. Aquí se ha dado la detención de este joven mayor de edad, que reiteramos, había intentado sustraer pertenencias de una vivienda a algunos metros de este lugar donde estamos nosotros ubicados. Está trabajando el personal policial en el lugar, personal del DRIM, obviamente a la espera del personal policial, en este caso, de lo que tiene que ver con criminalística y demás. Será trasladado hacia la dependencia policial correspondiente y a la espera, obviamente, de la intervención del juez de turno para continuar con esta investigación en esta causa de intento de robo. Reiteramos este joven que fue golpeado por los vecinos cuando fue alcanzado, después de una intensa corrida, fue alcanzado por los vecinos del lugar y lo terminan reduciendo hasta que llegase el personal policial para proceder con la detención del mismo. El posterior traslado, obviamente, hacia la dependencia policial correspondiente. Los vecinos, seguidamente, asustados ante esta situación. Tiene un golpe en la cabeza, en varias partes del cuerpo. Este joven se ha tramitado también la presencia de personal del CEMPRO en el lugar para que pueda asistir a este joven y poder, obviamente, evaluar el estado de salud después de los golpes que recibió por parte de los vecinos. Los vecinos cansados de esta situación, de la inseguridad que ya ha venido reflejando durante mucho tiempo. Este joven que se acerca hacia una roticería para pedir comida. El propietario de la misma accede a darle algo de alimento y en eso este joven termina intentando llevarle algunas herramientas que tenía este hombre en su casa, en su local. Es un vecino quien le advierte de la situación y, obviamente, sale a su encuentro para intentar encontrarlo y termina alcanzándolo a unos 150, 200 metros del lugar derecho. Está trabajando personal del DREAM, personal de policía motorizada en el lugar, con la detención y la reducción del mismo. Ya vamos a intentar hablar con el propietario de esta noticería para que nos cuente detalles de cómo fue que se dieron estos hechos. Ustedes pueden ver, este joven no tiene calzado puesto, no tiene zapatillas. No sé si en el momento las tenía o las perdió en la corrida. Lo cierto es que ha sido golpeado por los vecinos que, en cierta forma, tomaron cartas en el asunto y haciendo justicia por mano propia, como dicen ellos, porque ya están cansados de estos hechos también de inseguridad que se dan aquí en el lugar. Zona Oeste, cercanías del barrio Edén. Aquí se da la detención de este individuo, de este joven mayor de edad, luego de intentar sustraer algunas pertenencias. Antes de que se me vaya, voy a intentar, antes de que se vaya el propietario del local, vamos a intentar y ver, con él que nos cuente un poco de detalles. Bueno, ¿cómo fue que se da la presencia de este joven? No, vino a pedir comida. Sí. Y nosotros de buena onda le dimos, porque se pegan en la calle. Sí. Y le dimos buena fe y resulta que a la media hora lo llaman a un cadete mío y le dicen que hay un individuo que quiere entrar a su casa. Y fuimos a ver y era el chico este mismo que le habíamos dado comida. ¿El mismo que había pedido alimentos fue el que intentó robar? Dijo que estaba con la mujer y el hijo, que no tenía un plato, que no tenía nada para comer, y bueno, nosotros le dimos. Y a la media hora le avisaron al delivery que estaba entrando a la casa. Y cuando fue el delivery, estaba el chico justo en la puerta, con herramienta ahí y todo, y salió corriendo, le alcanzó el delivery, le pegó un poco, y después siguió corriendo y lo agarraron de vuelta acá. Bien, bueno, fueron obviamente la colaboración de los vecinos que te ayudaron. Sí, los vecinos dijeron que estaba tirado en el canal, justo lo vieron que se había escondido ahí a un chico, y fuimos y era él. Era él. Bueno, y... Saludó y asustado y todo, y igual, lo correteamos un poco y lo agarramos. ¿Es la primera vez que les pasa algo similar? No, a mí me han robado ya una vez, hace el invierno pasado. Y anteriormente andan robando en la zona mucho. ¿Esta vez dijeron, va? Va. Sí, no, si ahí vamos a hacer siempre, porque quien quiera venir a robar el barrio, ya sabe que tiene que venir con un pasto, solo no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el propietario de este comercio, dialogando con nosotros, contándonos un poco también lo que se vive en este lugar. Son varios vecinos los que terminan correteando a este delincuente, a este malviviente, que intentó apoderarse de algunos elementos de esta vivienda y termina siendo alcanzado a unos 200, 300 metros del lugar y siendo golpeado por los mismos vecinos, víctimas de este accionar, de este delincuente, que reiteramos, había llegado a esta roticería a pedir comida porque no tenía para comer, en fin. Y luego termina ingresando a esta propiedad e intentando llevarse algunos elementos. Radio Popular, como siempre, la radio de la gente, donde se producen los hechos más importantes. Este hombre, mayor de edad, será trasladado ya por personal policial a la seccional correspondiente que obviamente a la espera de la intervención del juez de turno. Nos vamos a reencontrar en breve cuando la información así lo amerite, por su atención como siempre. Muchas, pero muchas gracias.